Cuando establezcas un objetivo, pregúntate, ¿para qué quiero obtener mi objetivo? Déjame que te cuente esta fábula. Entró un día una zorra en la casa de un actor y, después de revisar sus utensilios, encontró, entre muchas otras cosas, una máscara artísticamente trabajada. La tomó entre sus patas, la observó y se dijo, ¡Hermosa cabeza! ¡Pero qué lástima que no tienes sesos! Recuerda, cuando establezcas un objetivo, no te llenes de apariencias vacías. Llénate mejor siempre de buen juicio. Preguntarse por qué uno quiere obtener algo, solo le llevará a negociar con el ego. Ten un propósito, sé fiel a tus deseos y sentirás la motivación que te llevará al éxito.